Atención Colombia, los datos mundialistas, con mi compadre Estevita. Los datos mundialistas, estamos ya dos días del partido inaugural Qatar 2022. La selección local Qatar frente a Ecuador, 11 de la mañana. Buenísimo ese partido, oiga, si ustedes quieren seguir los partidos en vivo, en directo, ver estadísticas, ver quién ha marcado más goles que, de pronto, quién tendrá la oportunidad de ganar este partido. Así es. Les he dejado un tip tecnológico en arroba la calle con K. Ahí está fijado, usted entra allí, arroba la calle con K, y está fijado, vaya, véalo. Y si no, ingresa al Instagram, en YouTube, de la calle también está. Yo lo vi, muy bueno, lo felicito yo. Muy bueno, aplicaciones para seguir el mundial en vivo y en directo. O sea, el pitazo inicial del mundial, domingo 20 de noviembre. Sí, y desde antes. Ah, sí, el pitazo a las 11, sí. Exactamente, a eso me refiero. No, pero ahí tiene la 9 de la mañana. Yo creo en el gol caracol ya estaremos ahí pendientes. Claro. Programando todo lo que tiene que ver con la fiesta mundialista, la inauguración. Si para la llegada de los fanáticos hicieron figuras en el aire con drones. Le hicieron, así es, como unas manos. Sí, ahora imagínese usted cómo será la inauguración de este mundial. El espectáculo. ¿Y sabe quién va a estar ahí cantando la canción del himno mundialista? ¿Quién? Maluma, el pretty boy, el pretty boy. ¿Le cuento algo más curioso? ¿Sabe quién estuvo con él el día de ayer en la llegada a Qatar? ¿Quién estuvo, mijito? Natalia Arroyave, la periodista digital de la calle La Mandamás y de Blu Radio. De Cali para el mundo, Natalia Arroyave. Ahí al ladito, el manadito. Está gordito, Maluma. Y le dijo, ¿qué onda, Nati? ¿Cómo estás? Está gordito, Maluma, tormento. Y él va a inaugurar ese fanfest. Tanta sopa en el montón que toma, ¿no? Pilas, él va a inaugurar el fanfest. Así es. Él va a inaugurar el fanfest. Arrancamos entonces los datos mundialistas, 12.53. Qatar, hasta el momento, Tormento ha gastado aproximadamente 229 mil millones de dólares. ¡Uf! ¡Pacarajo! ¡Mucho! Esto es para organizar la Copa del Mundo, ¿no? Ok. Para el Mundial resulta que incluye la construcción de siete nuevos estadios de fútbol. Perfecto. Un enlace de metro que conecte los estadios. Ok. Un aeropuerto. Wow. Hospitales. Wow. Hoteles y centros comerciales. Se han gastado 229 mil millones de dólares para el Mundial de Qatar 2022. Oiga. El dato mundialista con este Vitan Rodríguez en la calle. El dato mundialista con este Vitan, pero tu tormento por este lado te trae las cosas que no están permitidas en Qatar. Muy bien. Eso me gusta. Lo voy a decir en estos momentos. Por ejemplo, nosotros viajamos ahorita. ¿Qué no podemos hacer que viajamos ahorita en la tarde? Nos vamos en burro. Quién sabe a qué hora llegaremos, pero llegaremos, mi hermanito. Celebrar en las calles. ¡Sí! Está completamente prohibido. No se puede celebrar en las calles. Entonces, hablar con mujeres en público está prohibido. Terminantemente prohibido. ¿Con las mujeres en público? Con las mujeres en público. No jodas. No se puede. No se puede. Mostrar bandera LGTBI no está permitido tampoco. De ninguna índole, mi hermanito. Le tiro otro. ¿Tíreselo? Se lo tiro, mi compadre. Que las mujeres se vistan de forma escotada está completamente prohibido. O sea, no pueden utilizar escote. Yo iba a llevar a Dani aquí atrasito, ahí en el burrito atrás. No puede. Bueno, pero hay que ir tapadita. Escotadita no puede Dani, obviamente. No puede. Yaya tampoco podría. Yo no, tampoco. No, señor. Ni Nati Arroyave, que ya está allá, mejor dicho. Ya está bien tapadita. Oye, te prometo. Resulta de todas esas cosas que usted dice. Sí, mijito lindo. Estoy buscando por acá la noticia. La tenía, la tenía y se me ha perdido. No se preocupe. Dígame. Ok, más o menos. Hay un futbolista. Hay un futbolista. Es un arquero. No sé si es Manuel Neuer o no me acuerdo qué arquero es, de qué selección. Él apoya a la comunidad LGTBI y dijo que así como él le apoya. Que él iba sobre, iba. ¿Usted vio la noticia? Yo alcancé a escuchar algo. Que él iba a. Contra todo pronóstico iba a hacer su cuestión allá. Así sea que lo seleccione. Sí, pero este es uno. Pero hay otro arquero que dijo que había que respetar las leyes de cada país. Totalmente. Y que así como él allá. Ah, es de Francia. Ya sé quién es. Creo que es Lloris. Al Francia. Es de Francia. Creo que es Lloris el francés. Vamos a buscarlo mientras tanto. Él dijo que así como cuando la gente va a Francia. Sí. Y la gente respeta las leyes que hay en su país. Así él mismo. Sí, es Lloris. Sí, señores. Hugo Lloris. El portero francés. Hugo Lloris. Hugo Lloris. El portero francés habló de que así como él. Ah, ya. Es que resulta. Ya la encontré tormenta. No se preocupe. Qué pena los oyentes de la calle. Tranquilo. La tenía aquí en la mente y ya la acabo de encontrar. Ellos están a la expectativa. Sí, vea, aquí la acabo de encontrar. Sí, señor. La pueden encontrar ustedes también en www.lacalle.com. Sí. Resulta que Lloris es el capitán de la selección francesa y él luce el brazalete de capitán con los colores de la bandera LGTBI. Ok. Dijo que no la iba a lucir, que se niega a lucir el brazalete porque cuando la gente va allí a Francia. Sí. Respetan las leyes de ese país. Entonces que como en Qatar tienen esa ley. Él va a hacer lo mismo. Él va a hacer lo mismo. Ok. Respetarlos porque contra todo pronóstico, él sí lo iba a hacer. Ah, ok. Yo la voy a utilizar. Es que ya somos mente abierta. Es que como así. Libertad. Pero le dijeron como que venga. Cuál es suave. Acaba de decir lo siguiente. Abro comillas. ¿Qué dijo? Dice, quiero respetar las tradiciones que hay en Qatar así como respetan las de mi país. Esta decisión ahora queda en entredicho de muchas personas que apoyaban la selección francesa. Están en desacuerdo con Lloris. Ok. ¿Usted qué opina, Tormento, de eso? Oiga, bueno, respetable. Tiene pues su conciencia un poco como basándose en las religiones porque son culturas completamente diferentes tanto la francesa como las catareñas y obviamente pues tiene que ajustarse a esas leyes que hay allá en ese país. Y ojo porque la noticia se amplía, Tormento. Se amplía. Atención. Inglaterra, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Noruega y Suiza. Ok. Son otras selecciones que van a participar en esta iniciativa de que sí van a utilizar los colores de la bandera LGTBI. Dice, a no ser de que suceda como Francia, que ya no van a utilizarla de aquí en adelante antes del arranque del Mundial. Pero Inglaterra, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Suecia y Noruega dijeron si lo vamos a hacer. Esperemos a ver pues cómo finaliza pues todo este proceso adicional. Lo que sí sabemos es que se va a hacer un espectáculo sin igual. Desde la inauguración como tal allá en Qatar pues con todos estos shows que tienen ahí preparados en estos momentos. Por ahí vi algunas cositas y es un lanzamiento realmente espectacular. Una gran inauguración del Mundial Qatar 2022. Aunque ha tenido bastantes particularidades. ¿Qué día le iban a quitar la cámara a un reportero? Ok. Porque estaba grabando en un lugar no permitido. Él saca su carnet de la FIFA y le dicen, no señor, aquí no puede grabar. Le iban a quitar la cámara y se le iban a borrar todo. Lo tengo dentro de los datos prohibidos. Cuénteme. Fotografiar lugares privados sin permiso o grabar está completamente prohibido en Qatar. No se puede. Pelear o insultar en la calle de igual manera. Tampoco. No se puede. Es que aquí le tengo varios, pero se los voy a ir repartiendo. Le tiro otro si quieres. Tírelo. Le tiro otro. Portar artículos religiosos está completamente prohibido en Qatar. No se puede. O sea, camándulas, nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Que usted de pronto, que Nati Arroyave o que Johncito Hágame Famoso quiere que no. Vamos a mirar allá que está en plena religión. Está prohibido ingresar a las mezquitas sin formar parte de esta religión. No se puede. No puede grabar nada. No se puede. Nada, nada. Ni mirar, ni acercarse. No se puede. Si no forma parte de esa religión. Muy bien, señores, los datos mundialistas.